Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube o dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales la verdad es que me ayudas bastante. No habrá control de precios de medidas que se tomará para combatir la inflación. El programa de combate a la inflación y a la carestía fue presentado la mañana de este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. No se trata de control de precios. Es una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo y llamando a los distribuidores comerciantes a que lo hagamos de una manera conjunta, sin medidas coercitivas de control de precios, sino de que haya un acuerdo o tipo de alianza. Destacó que la alianza con empresarios, productores y distribuidores garantizará que 24 productos de la canasta básica de alimentos tengan un precio correspondiente y sobre todo justo. ¿Cuáles son las medidas del programa de combate a la inflación y a la carestía? Fue Rogelio Ramírez, de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien explicó que la inflación la padece todo el mundo, todos los países del mundo, a partir de una oferta limitada por problemas de abastecimiento todavía por el problema de la pandemia. Y después se agravó debido a lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, y todo esto pues prácticamente afecta la inflación de los productos. Todo se encarece, todo se vuelve más caro. Y precisó que las acciones no son de control de precio, sino que de reducción a los costos de transporte, aumento a la producción de granos, mantenerla alta la oferta, absolutamente todo para que no salga caro. Del mismo modo estableció que la industria ajustará su oferta para que los precios de la canasta básica se mantengan bajos. Y esto es en la medida de producción, estabilizar el precio de gasolina, de diésel, de precios del gas LP, sobre todo la electricidad, aumento la producción de granos, entrega de fertilizantes, eliminación de cuotas. Esto es para que no se eleven los precios en cuanto a la producción y no vengan a estar más caros cuando tú los compres. En distribución, fortalecimiento de la estrategia de seguridad en las carreteras, no incremento de pasajes, extensión de carta de porte, los que pasen insumos pues no paguen tanto, no incremento de tarifas ferroviarias, reducción de costos del espacio aduanal y que todo se haga sobre todo más ágil. Y en medidas de comercio exterior, pues los aranceles, cero importación, pues aquí estamos de acuerdo. Otras medidas es en precio de la garantía en maíz, en frijol, en leche, fortalecimiento del programa de Disconza y absolutamente todo esto, sobre todo en no incrementos en precios de servicio como son en Telcel y en Telmex. Y básicamente los 24 productos son aceite de canoa o maíz, arroz de grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de arroz, chile jalapeño, huevo, frijol, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pastas, pollo entero, sardina, tortillas de maíz y zanahoria. ¿Qué piensan ustedes al respecto? La verdad es que es una buena medida. Los precios, 24 productos, pues que no le den sus precios. Amigos, suscríbete a este canal, estamos a punto de llegar a 10 mil suscriptores y nos vemos.